¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Justamente la lucha, la inacción del Congreso, la inacción de las bancadas. El año pasado hemos estado pidiendo de múltiples maneras, por ejemplo, que se debatan los dictámenes que habían salido en agosto. Y dictámenes súper importantes para los papás y que iban a beneficiar a millones de alumnos. Ninguno se debatió, nos dieron la espalda. Yo recuerdo el día que salgo del Congreso porque como buena luchadora no me gusta delegar, sino que hago mías las luchas y me voy y me las como. No, y si tengo un colegio me daría miedo pelearme con manijas. Me van a vetar de todos los colegios. No voy a decir en qué colegio están tus hijos, pero bueno, coméntame. ¿Por qué le fue tan duro a los colegios tener empatía con sus alumnos? Yo creo que nadie ha estado preparado para aceptar cambios. Por más que nos han educado en que debemos de aceptar los cambios que nos impone la vida, el hecho de que haya venido una pandemia tan dura y que haya arrasado con absolutamente todos los sectores del país, dejó en evidencia el egoísmo humano. Y en este caso también, debo decir, el egoísmo de las empresas, el cuidar lo mío, el protegerme yo. Así que fue muy duro para ellos tener que aceptar que los papás necesitan sentir la solidaridad que ellos nos vendían y nos vendieron al momento de elegir los colegios. Hace cuenta que los colegios son el segundo hogar de nuestros hijos durante más de 11 años. Entonces los sentimos como parte de la familia. El primer reclamo, si tú recuerdas, fue el de solidaridad. Sean solidarios. No hicieron caso. Dijeron no. No se puede. El segundo ya no fue un reclamo de piedad ni de solidaridad, sino que fue, señores, ha cambiado el servicio. Ya no es un servicio presencial, ahora es un servicio virtual. Como es un nuevo servicio, entonces debe ser un nuevo precio, porque no es lo mismo. Y empezamos la lucha ya desde otro nivel. Yendo a Minedo, nos hemos reunido con el exministro Martín Benavides. Hicimos la solicitud para que abran las vacantes para los niños que querían y necesitaban migrar. Miguel, hasta el día de hoy no encuentra vacantes en el sector público, en los colegios públicos. No han hecho refacciones, no han hecho mejoras. Han tenido todo el tiempo del mundo. Y cuando tú estás viviendo eso, vives la inacción y la indolencia de la gente que está en puestos de poder. Y que te miren la cara y te dicen, sí, claro, te entiendo. De hijita. Y te sientan diez asesores que toman nota y ninguno te hace caso. Exacto. Y nada más se sientan contigo, se toman la foto, la publican y ya está, están trabajando. Es ahí cuando yo salgo del Congreso, porque fue un día en particular, que ya me habían venido llamando algunos partidos para invitarme desde el mes de junio. Y yo les decía, ni hablar. Yo no me meto ni loca en política. Porque no lo tenía en la mente. Pero cuando salgo de esa vez, me acuerdo, necesitaba que me hagan un favor y que una asesora del Congreso llame a la asesora de otra persona. Y me dijeron, no, tienes que mandar tu oficio para pedirme. ¿Sabes qué? Dije, ya no más. Si hay que estar de adentro, voy a estar de adentro. Y ya habían varios papás que me pedían que me anime. Así que hablé con mi familia y tomé la decisión de llevar la lucha hasta adentro y seguir la lucha. Pero no solamente por justicia y por parar los abusos hacia las familias de los colegios privados, sino porque la educación realmente no sea un privilegio. Porque actualmente, Miguel, la educación, los colegios públicos es un privilegio. Porque el papá que no puede pagar las clases de inglés, que le cobran 20 soles, o la de computación, lo mismo, o las copias mensuales, el hijo se queda sin estudiar. Ok. Entonces, al entrar en política, el radio de acción va a aumentar. Por supuesto. Ahora hay que ver un tema de educación integral, de oportunidades para todos, de salud y alimentación, de un Cali Warma. Ahora, entonces, ¿cuál es la propuesta de Aniesca Céspedes para una educación de calidad para todos? Mira, la educación de calidad, según la UNESCO, y no lo digo yo, tiene tres factores, ¿no? Niños bien alimentados, en una infraestructura digna, digna quiere decir que el techo se le cae encima, y con las herramientas e instrumentos necesarias para poder vivir la educación. Y maestros que pueden hacer una jornada al día suficiente para que no tengan que estarse desgastando dos o tres, a veces tienen dos o tres trabajos, con un sueldo digno y revalorados. La principal propuesta que yo llevo es la de la creación de la superintendencia para escuelas de formación básica, públicas y privadas. Esa propuesta está también en el plan de gobierno de Vitorio Nacional. Es una propuesta que inclusive fue sugerida en su momento por el mismo Minedo, porque yo la pedí en uno de los oficios mandados y me dijeron que eso, la única manera que lo hagan fue ir al Congreso mediante una ley orgánica. Entonces, digamos que me dieron la facilidad del conocimiento, ¿no? Porque yo no venía de una carrera política, yo no soy abogada, yo soy madre de familia con experiencia en gestión privada, así que he ido aprendiendo a paso avanzado, pero aprendiendo finalmente. Mucho es criterio y mucho es conocer la realidad de las cosas, y cuando se conoce es la realidad educativa. ¿Regresarían los chicos al colegio? ¿Tú piensas que deben regresar? Mi hijo no estudia en el Perú, yo estudia en un colegio en el exterior, y ellos regresaron al colegio con medidas de seguridad. Porque, imagínense, en Estados Unidos tampoco es que se da que la educación virtual todos estaban preparados. O sea, muchos privados, ya ni decir los públicos, ¿no? Pero ni los privados estaban preparados, ni el más pintado estaban preparados. Nadie estaba preparado. Ok, ¿qué hacer en este momento? ¿Qué haríamos? Entras de congresista el 28 de julio, el día 20 de agosto los chicos regresan a clases, ¿protocolo de retorno a las escuelas? Primero, tenemos que saber cómo está nuestro Perú, porque tanto en Europa como en Estados Unidos la infraestructura de los colegios es distinta. Y la capacidad para albergar a los estudiantes también es distinta. Hay que tener en cuenta, Miguel, que han migrado cerca de 200 mil niños a la escuela pública. Y una cosa es que te den vacante virtual y otra cosa muy distinta es la física con su escritorio, con su mesita, su silla. Eso es otra cosa. Y hasta el día de hoy mi NEDU no nos responde y no nos dice, tenemos tantas vacantes listas. No, las vacantes confirmadas, que son según el plan Huascarán, que son 100 mil vacantes, están para el 2022. Entonces, sí, hay propuestas. Me dicen la mitad de personas que los chicos deben de volver a clases siquiera de manera semipresencial. Y la otra mitad de personas me dicen que volver a clases en esas circunstancias va a exponer a los niños. Entonces, lo que se ha hecho en otros países y que yo sí lo estoy promoviendo es, si el nivel de contagios es mínimo, abramos las escuelas siempre y cuando podamos, primero, mantener en la virtualidad a los chicos que tienen autonomía. Es decir, a los que tienen más de 10 o 11 años. Que ellos se mantengan en la virtualidad y que los niños desde inicial hasta cuarto o quinto grado vayan a las escuelas. Si el gobierno hasta el 28 de julio no ha aumentado y ha mejorado la infraestructura, utilicemos todo el espacio de las escuelas para albergar a la cantidad de niños, porque hay una adicional que han migrado, no sé si me dejo entender, para que usen todo el espacio de las escuelas y de esa manera se puedan asegurar los protocolos. Es importante que los chicos vuelvan a clases, por supuesto. Pero también es importante entender que la educación está migrando, está cambiando y que la educación semipresencial va a ser una alternativa que nos va a acompañar largo tiempo y debemos adaptarnos al cambio. Eso no quiere decir que la escuela tradicional va a desaparecer, sino que estamos viviendo una pandemia que tiene para mucho tiempo. Los chicos tienen mayor capacidad de adaptación que los padres, inclusive, para ese proceso. Aniesca, yo te quiero dejar un minuto para que le puedas hablar a la gente. Además, vamos a conversar también, seguro, entre las últimas tres semanas, porque me parece interesantísimo esto que me comentas. Y creo que va a ser importante que una luchadora social por el tema educativo como tú tenga una presencia en el Parlamento. Te dejo un minuto para que convenzas ahí al pueblo peruano. Gracias, Miguel. Soy Aniesca Céspedes, soy mamá y papá de dos niños en edad escolar. Soy activista por los derechos y tengo experiencia en gestión privada por más de 15 años. Mi lucha es por la educación. Creo que después de 30 años todos debemos de preguntarnos qué país queremos para nuestros hijos. ¿Un país con oportunidades o un país como el que vivimos hoy? La respuesta es clara. Repito, yo voy a luchar por la educación de absolutamente todos los niños del Perú. Esté desde donde esté. Ese es mi compromiso. La lucha por la educación. Muchísimas gracias. Y este 11 de abril los invito a votar por Victoria Nacional, marcando la campana y escribiendo el número 16. Muchas gracias, Aniesca. Y eso ha sido todo por hoy. Nos reencontramos el otro amigo, pero ya saben, todos los días a las 9 de la noche ustedes están con Hackeando la Política y vamos a seguir desarrollando y profundizando los temas. Hasta luego y hasta la próxima semana. ¡Gracias!